Yo estoy enamorado Yo estoy enamorado Yo cambio su mirada y su forma de besar Porque no hay nada igual que se le pueda igualar Porque es súper dotada y le da felicidad Y no me canso nunca de decir y repetir Hey poni dame un beso Hey poni dame un beso Hey poni eres formidable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!